Alguien me comentó hace dos días que habían dicho conferencia de prensa y no sé qué tanto, pero no, la verdad no llegué a fondo de nada, no sé qué, yo opino que les vaya muy bien, tienen un hijo en común, y yo creo que eso es maravilloso, y para que se apoyen y que sigan adelante, ¿no? Lo que quedó atrás, pues ojalá realmente los dos olviden lo que sucedió, simplemente fue una experiencia, y por hoy si llegan a tomar una nueva relación y una nueva vida, pues pidiéndolos en día. Oye, ¿y qué opina de que habían pasado la noche juntos? No, qué maravilloso, una buena reconciliación para ellos dos, de verdad, te vuelvo a repetir, ojalá que reanuden su relación y que les vaya muy bien, que sean felices y que sigan adelante, y vuelvo a repetir, el pasado, ojalá que lo hayan dejado atrás, y hoy por hoy, pues que sigan adelante ellos mismos, es que bueno, ¿no? Me da mucho gusto por ellos, y y por su hijo, ¿no? Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.